Bueno chicos, hoy les voy a mostrar lo que es la beta de iOS 18 en el iPhone 12 Pro Lo actualicé hace poco debido a que ya me parece que es una versión bastante estable y que se puede utilizar digamos que de manera normal Generalmente no se dio a actualizarlo en las primeras versiones de la beta porque se dio a trabajar mucho con el celular y digamos que cualquier inconveniente que me impida usarlo con normalidad entonces supondrá un problema Pero como un amigo instaló en su iPhone 14 esta actualización y me dijo que estaba funcionando todo correcto así que decidí instalarla Acá les voy a mostrar para que vean que es la beta y que sale aquí que es la beta de desarrolladores de iOS 18 La verdad es que me pareció bastante estable así que por mi parte pueden ir actualizándolo Acá también les voy a mostrar que aparece versión iOS 18 Bueno los voy a contar primero Digamos que de manera un poco rápida Los cambios más notorios que he visto con respecto a iOS 17 Que me parecen a mi digamos bastante relevantes Y también les diré mis conclusiones si vale la pena realmente O ha mejorado con respecto a iOS 17 Y en que aspectos ha cambiado específicamente en este iPhone 12 Pro Que te podrás dar una idea si tienes dispositivo similar como es el 12, el 12 mini O el 12 Pro Max que cuenta con el mismo procesador Así que te servirá de conclusión si vale la pena actualizarlo Primero empecemos por un cambio bastante relevante Que es con el tema de la personalización En este caso si dejamos presionado aquí afuera Y le vamos a dar acá en editar Sale la opción que dice personalizar Si le damos allí Nos aparece un nuevo menú acá abajo Donde tenemos digamos nuevos temas Aquí en el apartado que dice pequeño y grande Si le damos aquí grande Vemos que los iconos aumentan un poco de tamaño Y acá disminuyen Tenemos opciones de claro, oscuro, automático y teñido Como pueden ver voy a ir intercalando entre ellas Para que vean la diferencia en como cambian los iconos Y en este último podemos elegir digamos una tonalidad o un color que nosotros querramos Como pueden ver aquí quedó Como bastante oscuro Miren como quedó Ya depende del tono que ustedes le den Me pareció un cambio Digamos que bueno para quien busca un poco la personalización Que antes en IOS era bastante digamos que precaria No había casi opciones Tenías todo que descargarlo O a través de digamos ciertos procedimientos Que eran bastante complicados Bueno digamos que esto es bueno para ese tipo de usuarios Yo en lo personal como me gusta El sistema en general como lo hace IOS O como viene haciéndolo hace años Realmente para mi no supone Digamos algo que utilizaré demasiado Yo creo que lo dejaré tal cual Ya viene por defecto Porque me parece bastante bonito los iconos de IOS Igual para la ocasión lo voy a dejar aquí Con un tema automático Para que ustedes vayan viendo en el video Como pueden ver Miren los iconos como cambian Miren YouTube Unos cambian más que otros obviamente Por ejemplo Duolingo aquí se oscurece un poco Pero no cambia demasiado de color O mercado libre Pero si me parece interesante que Contemos con esta opción Que para mi en el tema de personalización Es lo más relevante Otra cosa que noté Rápidamente por aquí Yendo a configuración Y si bajamos Recuerden que antes teníamos todas las aplicaciones aquí En la configuración En este caso Ahora Todas quedan agrupadas en algo que se llama Apps Vamos a darle aquí Y ya nos aparecen todas las aplicaciones Que tenemos instaladas Bueno otro cambio relevante También que noté Es que en la pantalla aquí de bloqueo Si dejamos presionada Y le damos en personalizar Nos va a dejar cambiar aquí Digamos Los dos accesos directos rápidos Que tenemos al momento de que esté bloqueado En este caso casi siempre era Lo que es la cámara y la linterna Pero Si la quitamos aquí Podemos agregar Otra que no sea la linterna O la cámara Esto es bastante interesante Porque antes nos obligaban a usarlo Que venía predeterminado Y ahora podemos elegir una función Que se nos acomode más a nuestro caso O que utilicemos con más frecuencia Como por ejemplo La calculadora Que a veces Digamos que solo utilizamos el teléfono Para la calculadora O para acceso a la calculadora Bueno podemos dejarlo aquí en la planta de bloqueo Eso me pareció bastante interesante En cuanto a personalización También Cambian los fondos Pero Digamos que los fondos me parecieron normales No entraré mucho en detalles Pero este es uno de ellos Que me pareció Digamos interesante Fue el único que me pareció más interesante Algo que si me pareció muy muy útil Es el hecho de que se puedan bloquear aplicaciones Mediante el Face ID Que me parecía que hace rato Deberían colocarlo Y que es de mucha utilidad Por ejemplo Vamos a ir a una aplicación Que queramos bloquear Como esta Mercado Libre La dejamos presionada Y sale ahora la parte donde dice Solicitar Face ID Le damos ahí Y nos sale Que si queremos ocultarla Y solicitar Face ID O simplemente solicitar Face ID En este caso Le daré que solo solicitar Aquí escanea Y listo En el momento de yo entrar a Mercado Libre Me sale esta opción Y ya tengo acceso Una vez ponga la cara Me parece muy muy útil Porque el sistema de seguridad Del Face ID Para mi es muy seguro Y si esto lo integramos En cualquier aplicación Pues se vuelve más seguro Todavía nuestro celular ¿Por qué? Porque muchas veces Queremos bloquear Aplicaciones de finanzas O digamos Que las notas De pronto Si tienen información bancaria O ese tipo de cosas Entonces Siempre me parece Que es bastante útil Para mi Es de las más útiles Que incorporaron En esta actualización Algo también Que rápidamente notamos Es que si vamos Al centro de control Tenemos estos iconos Que aparecen aquí Este corazón Esta barrita de música Y abajo algo de señal Significa que Si bajamos Vemos el reproductor En tamaño grande Aquí podemos controlar Lo que es la música Y si bajamos Tenemos todo el tema De la conectividad Que realmente me parece Digamos que No tan útil Porque Si nos paramos aquí En el inicio Y le damos aquí Bueno Tendremos ese mismo menú Entonces digamos que Parece que es una opción De más A mi parecer Es una opción de más Que No creo que muchos utilicen Sino que directamente Undiremos aquí Y ya se desplegará ese menú Bueno Otra función que agregaron En cuanto a las aplicaciones Es que Le agregaron más funciones A la calculadora Como sabemos La calculadora era bastante básica O sea Siempre ha sido bastante básica Pero ahora Le agregaron funciones Adicionales Como Convertirla en una Calculadora científica Verdad Esta la básica Que es esta La normal Luego viene la científica Que amplía más las funciones Y también tenemos La parte donde dice Convertir Donde convertiremos divisas Y cierto tipo de De unidades Ya sean divisas Ya sea Aquí dice Energía Datos Fuerza Longitud Potencia Bueno Bastante útil Y más interesante aún O digamos que Fue bastante novedad Es Las notas matemáticas Aquí lo que nos permite Es agregar una nota Y Si escribimos Aquí con El pincel Por ejemplo Dos más dos Igual a Y aquí nos completa La operación Esto lo podremos hacer Digamos que Con cualquier operación Matemática Intentará Digamos que Adivinar el número Aquí no lo coloque bien No lo pude adivinar Pero Si lo escribo mejor Aquí te da la respuesta Va a ser bastante útil Pero es bastante interesante Que ella lo incluye Mi experiencia Hasta el momento Con iOS 18 Ha sido bastante estable O sea Yo lo utilizo bastante Para coger la cámara Para edición Digamos que Para Responder mensajería Y no he tenido ningún problema Digamos que De cierre forzados Ni nada de eso En este iPhone No es un inconveniente Que he notado Digamos Pero Digamos que puede ser Digamos Percepción mía Es que el tema De la batería Suele acabar Un poco más rápido Se suele adivinar Un poco más rápido La batería Pero En los Momentos Donde ya está Bastante Bajita Por ejemplo Ahora está en 27 Pero cuando está Aproximadamente Por 20 O por 15 Generalmente Con iOS 17 Digamos que Demoraba más La carga O yo sentía Que demoraba más La carga En Esas condiciones Bajas Ahora he notado Que a veces Cuando llega A 10% Se me apaga De repente Algo que antes No sucedía Siempre Me daba tiempo Como de cargarlo Antes que se apagara Generalmente Como que se intenta Apagar antes De lo habitual Con el sistema Operativo anterior Pero Que también puede ser Percepción mía Y puede ser Que la batería Ya esté Un poco Degradada O la condición Haya bajado Y por esto Se descargue Más rápido Pero generalmente Me parece que Ya cualquiera Que quiera usar Un teléfono normal Puede actualizarlo Su teléfono normal Puede actualizarlo A iOS 18 Ya que Digamos que Contará con estas Nuevas funciones Y ya es bastante Estable Recuerden que Solo está Para desarrolladores Pero es muy fácil Simplemente Buscan en YouTube Como actualizarlo Te saldrá cientos De videos Sobre la actualización De iOS 18 En cualquier dispositivo Espero que les haya sido útil Estas fueron las funciones Digamos más relevantes Aunque iOS 18 Cuenta con muchas Más actualizaciones Con muchas más funciones Pero No quería hacer el video Algo engorroso Sino que Ustedes vean Las que me parecieron A mí más interesantes